Hola mis favoritos, miren a quien tengo aquí el día de hoy, o sea lo más espectacular de la vida Hicimos una historia en Instagram donde les dijimos que nos dejaran preguntitas y dudas que quisieran saber sobre cualquier cosa, maquillaje sobre todo Así que mientras nos arreglamos les vamos a ir contando ¿Cómo se conocieron? Pregunta Manuela González ¿Cómo nos conocieron Paz por Paz? Pues por Instagram, no sé Pues en realidad apenas nos conocimos en persona, ayer, porque yo estuve por aquí en las Cádiz Pachangueras Me vine a un evento, entonces me quedé en contacto con Bani y ella me... ay verdad que no estoy en contacto con ella Nos encontramos y estoy amaneciendo en su casa porque ella es mi bella Y nos conocimos virtualmente porque empecé a hablar con Paz por internet, por Instagram y después hicimos un grupito con Paz y ella metió a Tati y ahí la conocí a ella y también metió a Manu y conocí a Manu Y nunca volvemos a hablar en el celular Que somos muy inconstantes Y llora Pero cuando tenemos dudas existenciales Sí Revive Ahí sé, claro, cuando lo necesitan a uno Creo que es un poco grave Para echarles el chisme, este es el corrector Conceal & Define de Makeup Revolution y este es de Tati y yo ya lo estoy usando porque fue obvio Porque ajá Porque ajá Porque aquí estamos compartiendo con alegría Yo voy a probar este, el Resist de Vogue, que no lo he probado Vamos a ver cómo Como yo no uso base, no sé, si no sabía que me da mucha pereza Porque su piel es perfecta Obvio no lo es, pero nada O sea, te estoy viendo Obvio no, obvio no Se ve perfecta Dejémoslo así Yo me pongo corrector donde lo necesito Y ya Y Manu me regaló una esponjita, mira el color Este es de Caprica ¿Cómo se dice? Caprica o Caprica? Caprica, bueno Es algo más suave Es super suave Y aparte la textura tiene como, los huequitos como si fuera la, no sé si han visto una Beauty Blender original Pero tiene como unos huequitos, no se ve como tan lisa Yo siento que eso ayuda también como a dar un aspecto más natural Muy natural, ajá Y lo que me encanta es que, o sea, es demasiado suave Ajá No deja manchones ni nada, todo lo deja suavecito Es muy suave, antes inclusive de mojarla Pregunta ¿Cuándo han enseñado a maquillar? ¿Qué anécdota las ha marcado y por qué? ¿Cuándo hemos enseñado a maquillar? A enseñar O sea, como cursos, así Ajá Ajá Las chicas que hacen YouTube Entonces, sí, eso es chévere Eso me parece chévere Pero así como anécdota, anécdota específica, ¿no? No se me ocurre Sí, también me encanta el proceso, sobre todo en las clases de diseño de cejas Siento que es como lo que más cambia el rostro y quedan como, no sé, felices súper distintas Ajá ¿Cuál es el producto de maquillaje al que le tienen amor y odio? Una buena pregunta A la base Ella sí A la base ¿Yo a qué le tengo odio? A los labiales Me encanta cómo se ven Compro un montón Pero uso el mismo de siempre porque nunca sé cómo combinarlo O sea, y si combina, para mí no combina Y si para mí combina, para los demás no combina Entonces, no, es no ¿Qué base colombiana recomendaría a una piel grasa o mixta? A mí me gusta personalmente la de Vogue mate natural me gusta El A Girl from Matte me gusta mucho Pero colombiana Ay, colombiana Ah, ya La Vogue mate natural La Vogue mate natural La Vogue mate natural Es muy chévere O sea, no, es súper súper mate, súper súper mate no No Es más natural Pero, como su nombre lo indica Es natural Entonces queda muy chévere porque da un efecto Como que no deja la piel súper acartonada Sino que la mantiene como Como con una hidratacióncita, suavecita Entonces me gusta el acabado de eso Y ustedes saben que uno Probando muchas bases Tiende a no acabarse todos los productos Esa fue una base que yo me acabé Porque no la podía dejar de usar O sea, me parece hermosa para el día a día El acabado es bello, 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 bello Otra pregunta ¿Qué fue lo que más les gustó de su 2018? ¿Y qué metas tienen para el 2019? Ustedes están haciendo unas preguntas pero Divina No, pues qué malo Qué más me gustó el 2018 mi viaje, obviamente Y se quedó pensando Y se quedó pensando Qué pendejas O sea, eso es pecado Obvio Sí, mi viaje a Europa Fue como el top del año Yo viví a través de ella En esos viajes Porque estábamos paseando juntos Literal Porque todas las cositas que grabó O sea, no, todo estuvo divino en el viaje Le sentí Literal ahí Todo fue genial Y... Todavía pueden ver las historias, ¿cierto? Sí, ahí en mi Instagram hay algunas destacadas Creo que en viajes o en Europa Y en el de Cres por el mundo también Están por ciudades Esa cuenta se la recomiendo mucho porque Me encantó O sea, sentí que de verdad estaba viajando ahí Ahí sí les poníamos todo, todo, todo Lo que estábamos de acuerdo Lo que no Lo que nos parecía raro Todo, todo, todo Entonces... Arroba Cres por el mundo Sí, estuvo bueno Bueno, ¿qué fue mi cosa favorita del 2018? Ah, bueno, sí, obvio O sea, ella se olvida, yo me olvida O sea, esos pecados Sí, el viaje Sí, ¿para qué? Fue delicioso Y la comida O sea, les juro que la comida No me sabe igual ahora No, no Quiero un taco Quiero una gordita ¿Por qué? Ese es un viaje que les recomiendo hacer Lo tienen que vivir Miren mis cejas O sea, me las hice ayer con henna No me las tengo que maquillar Están divinas Obviamente le voy a robar henna mañana Obvio Ahora en la noche En nuestra sesión de chicas Viendo películas como ayer Tocó parar todo Porque pasó una ambulancia ¿Qué pasó? Nooo ¿Por qué? Muy inteligente Esta de acá Y estas dos Son literal Una crémica Y no las había probado hasta ayer El jueves, perdón Que hice el maquillaje steampunk Del Gram Swat Entonces los ojos me las puse Porque las tenía ahí sin estrenar Y yo como ¿Qué? ¿Por qué no había probado esto? Mi hermana pregunta Si viajo al pasado y asesino a mi yo del pasado ¿Es asesinato o es suicidio? Date la respuesta Yo diría que es suicidio Y asesinato Y asesinato ¿Cuál es su producto indispensable en el maquillaje? Para mí Pues Lo de las cejas Puede ser Y la Y la pestañina O sea, si yo no me hago nada Así como que no me quiero maquillar O me quiero hacer algo muy suave Solamente me hago las cejas Y me pongo pestañina Y obviamente lo del cuidado de la piel O sea, lo que va antes Para mí es indispensable O sea, el hidratante y el antisolar Porque aparte mi piel es Un poco sensible al sol Y entonces como que Sí o sí Me tengo que poner Pero en cuanto a maquillaje como tal Eso Yo me voy a retroceder a la pregunta De un producto que Les da relación amor-odio La pestañina ¿Por qué? Me pesa Se golpea con las gafas Le pasa de todo O sea, siento que soy yo Cuando no tengo pestañina Pero cuando me la pongo Quedan tan ¡Puff! Que yo ¡La amo! ¡Dios! Exacto. No hay problema Indispensables las cejas O sea, ahorita que las tengo hechas Es como Me encanta, amo mi vida Ya no necesito más Ajá Y el corrector Porque siento que parezco drogadita Así no me lo pongo Uy, esta pregunta está buena Si pudieran tener un producto de maquillaje Ya incorporado en su rostro ¿Cuál sería y por qué? Obviamente la pomada de cejas Porque no tengo cejas Obvio Yo escogería corrector O sea, he estado viendo como Tatuajes para las ojeras No sé si lo has visto Eso Y quedan súper claritas Divinas Y yo Estos Pero a la vez pienso Por toda la vida Por toda la vida ¿Qué? No te las puedes oscuras Te tocaría igual Ponerte más maquillaje encima Y como que perdiste un montón De plata, tiempo, dinero De todo ¿Plata, tiempo, dinero? Plata, tiempo y dinero Se dan cuenta Que van súper juiciosas Y empiezan con el color de transición Y clarito Y yo llego y Y como que no me importa Dice Las brochas de maquillaje chinas son buenas Hay unas súper económicas Y quisiera su opinión Yo no tengo experiencia Pues yo sé que las que he comprado Son de allá Porque obvio Pero no las he comprado directamente Creo que las únicas dos chinas Que no son chinas son estas dos de NYX Pero de resto Todas las que traigo aquí en mi kit viajero Son chinas Y me encantan Primero porque casi todas son en sintético Pues en pelito sintético A mí no me gustan casi las de pelo natural En realidad no me gustan las de pelo natural Porque primero me dan alergia Y segundo me da mucho pesar de los animalitos Y dejar un halvos para hacer una brocha Para ponerle maquillaje en la cara Entonces sí Tienes que mirar muy bien Que obviamente no todas te van a salir buenas Pero mira que los pelitos sean suaves Que estén bien pegaditas Como al ¿Cómo se dice eso? A la férula A la férula Pues que no Que si las haces así No se arranque Mira esta está súper bien Súper bien pegada Aparte es densita Que no tenga como tres pelos ahí largos Sino que sean densitas Bueno igual una en general Puede notar la calidad Con solo como mirarlas, tocarlas Entonces sí Sí Hay muchas muy buenas Pero como las compra uno por internet Si no las puede ver ni tocarme Bueno ¿Puedes ver la reseña? Exacto Puedes ver por ejemplo yo veo muchos hauls o cosas así de páginas chinas y listo Y si veo que hay una chica que compra una y dice bueno eso me pareció súper chévere Yo les creo algunas obviamente A las que sigo Que te puse un tiquelo O sea a las que yo les creo les digo listo bueno eso está chévere entonces voy y miro el link y si me gusta pues me la compro O si no en la misma página en los comentarios del producto Esto está Es divino yo sé Entonces sí Entonces sí es eso Como mirar bien las reseñas no solo pues en la página sino también de pronto con chicas que ya lo hayan conseguido y que hayan subido su video a youtube Estas sombras están pero Son de venas Y están solo para poner con el dedito o sea fácil y Sí Sí porque aparte si tú lo haces con una brocha como que le quita intensidad porque es como una cremita Bueno por ejemplo esta paleta de sombras es una paleta de una marca que se llama iMagic es una marca china Yo las vi por un video bueno un video no varios videos que me salieron ahí en recomendación y yo como eh que chévere Como nueva paleta de obra y yo como bueno cuando vi que era iMagic dije o sea debe ser bueno porque yo tengo de esta misma marca un dupe de la Flash Palette de Makeup Prever Que es la de maquillaje artístico y yo como aaaah bueno si la otra es buena supongo que esta también y las reseñas eran buenísimas buenísimas Cuando hoy miro y costaba ¿qué costó? costaba como 11 dólares y yo como what? pues me la compro Súper barata Y me encantó o sea estoy súper in love He usado solo tres colores y no hay uno malo Exacto y bueno Eso está chévere Exacto y eso me parece también chévere es que bueno lo que me parece chévere es que no es una réplica de otra paleta No es que sea una marca intentando hacer otra marca como que diga que es MAC por ejemplo No, no Es una marca que se llama iMagic solamente que son de otro país o sea no es que sea una réplica china o cualquiera de estas cosas así que que obviamente no recomendamos en estos dos canales para nada Yo iba a decir paréntesis no comprar réplicas por favor Por favor ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Responde todo Bueno me gusta tu pego Gracias O sea fan de tu pego Me gusta también como tu forma de hablar, la personalidad como lo chévere que es y que no sé en las historias se ve así como igualita como es de persona Igual de calzona Igual de calzona Igual de calzona Porque esos son oro puro literal Igual no me río En el grupo que teníamos de que les comentamos ahorita de con Paz y con Manu hacíamos hauls de las cosas que comprábamos entre nosotras mismas era como lo máximo Bueno ya son tres cierto, ya es seis Vani Mi mamá Bueno yo admiro de Vani primero su honestidad Ella es como que súper súper honesta sobre todo cuando hace reseñas y cositas así de productos Ella es como que lo que les diga Vani, eso, eso, créanle a ella, créanle O sea como que no te vendes pues Lo que me cuesta después Tengo cosas de mandar y... Ay no Exacto O sea eso es chévere para uno como espectador eso es muy chévere porque pues claro yo confío en que si yo vienes a comprar un producto Y si veo que tu reseña de pronto dices que no te gusta, es como que listo, me ahorro la platica y no lo compro Eso me parece súper chévere Segundo me parece que es una persona súper tierna y súper cariñosa Ay ellos creen que lloran ¿Cuáles son las tres cosas que lloran? Bueno y tercero también, bueno yo creo que todo es como profesionalmente es que Vani es súper juiciosa, súper súper juiciosa Ella siempre está como pendiente de las actualizaciones, de las cositas de redes, que nos manda tips y tiene un grupito súper chévere como de apoyo a youtubers que están empezando Entonces eso me parece súper chévere, que yo no lo haría porque son impresos Les cuento, miren lo que me regaló esta hermosura, o sea fue un combo, ¿dónde está la brochita? Brocha épica de iluminador con iluminador épico Y vean esto tan divino, o sea me lo voy a poner para que se entoje Ay, está lindo, es hermoso, hermoso Me gusta porque es un rosadito diferente como a los que hay aquí, es más tirando rosado que morado, eso me parece mucho ver Desde que vi en un vídeo a una chica que se ponía el iluminador por acá, yo también me lo pongo ahí y luego ando con la frente todavía y ya sé yo A mí no me importa, yo también soy como que me pongo por aquí y hasta me pongo la cara por aquí, no me importa Y la gente en la vida real, ¿está sudando? ¡No! Yo no sudo morado niña Es el globo Porque la gente normal no suda morado Exacto Hagámosle a otra pregunta Uy, me estoy asando, tengo acá el bigote, no Tuvimos que apagar el ventilador para que no se moviera el fondo y es como... ¡Nos alzamos! Esto está chichosando Vani, esto no tiene nada que ver con el vídeo, por favor, ¿cómo la hago mi esponja? La manché de una sombra negra sin que... ¿Cómo la ayudamos? No, pues yo por ejemplo la lavo con jabón de coco El jabón de coco es lo más mágico Mi tip sería... Vanish Es muy fuerte para usarlo de seguido, pero si está manchada y de verdad no le sale la mancha, vanish Sirven perfecto, las dejan nuevas, pero obvio no se puede usar frecuente porque se las come Bueno, porque yo también cuando están muy manchadas de grasa, sobre todo que a veces es tan difícil sacarles, le hago con jabón de trastes Ah, sí Es fuerte para funcionar Y bueno, mis amores, eso fue todo por el día de hoy Les cuento que en el canal de Tati vamos a estar desmitificando... Cosas de maquillaje Desmitificando mitos de maquillaje Así que las esperamos para allá, les dejo el videíto en la cajita de descripción Y el canal de esta hermosura precisura al final de este vídeo Recuerden que las amo con todo mi corazón Gracias por ver el video ¡Chau!